Gracias por ver el video. El mes del artista nacional. Este es un evento de tipo académico, cultural, artístico, muy sencillo, como siempre les digo todos los años, pero caluroso. Gracias. La idea de esto es que estrechemos cada vez lazos de amistad, de fraternidad, que nos podamos reencontrar, podamos identificarnos, reconocernos, etc. Y reunidos a las personas más importantes de la música popular colombiana, todos con un interés, todos con un anhelo, con una intención de hacer valer al artista nacional, de hacer valer la creación nuestra propia, de hacer valer toda nuestra identidad cultural, musical, artística. En una parte, digamos, el hecho de que Bogotá haya reconocido la cultura como una herramienta de transformación social, cosa que sucedió a partir de los programas del alcalde Mocos. Y eso puso a la cultura inmediatamente un punto muy relevante. Nos acompaña hoy entre el público una de las personas que tuvo que ver con ese proceso, la maestra Berta Quintero, que ideó todo el programa de festivales al parte, que se volvió como la bandera cultural de la ciudad para la apropiación del espacio público, como herramienta para la cultura ciudadana, para la convivencia. Eso ya puso a Bogotá en un punto alto en lo cultural, y de paso le dio a la alcaldía la idea de empezar a invertir en cultura como una herramienta de transformación social. Posteriormente, otras necesidades que han sido descubiertas de manera problemática, pero que, como vamos a ver, han tenido unos resultados positivos. El tamaño de la ciudad obligó a una descentralización administrativa, la creación de las alcaldías locales, dificultades crear, porque entonces se manejan recursos en cada localidad, donde hay muchos intereses, donde hay muchas suspicacias sobre la manera como se manejan, pero finalmente, después de unos 10 o 12 años, hay un aprendizaje ya, y se ha logrado que todos esos grandes problemas de la ciudad puedan ser atendidos desde el gobierno central y desde cada localidad. Solo quiero contarles que nosotros hacemos parte de los procesos de formación infantil, en la música específicamente, y vamos a tocar cuatro obras colombianas de compositores colombianos. La primera es un bambuco del compositor Jesús Alberto Rey, se llama La Lunita Clara. 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Suele a San Palma! ¡Lito, tal! ¡Mirra de los perros! ¡Oh, oh, oh! ¡Y maulia en los grados! ¡Miau, miau, miau! ¡Tienes de la tierra! ¡Oh, oh, oh! ¡Sigue el palma de ellos! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Viajando para Fonseca, que me retuve en Valle Rupal Viajando para Fonseca, que me retuve en Valle Rupal Pasé en la plaza, me encontré con un viejito como un sol Y en la barça le pregunté, ¿Oiga con Pai como se llama usted? ¡Y una barca Kitabat! ¡Y una barca Kitabat! La orquesta de Pacho Galán El conjunto de Della Zapata Trabajó como docente en el conservatorio Antonio María Valencia de Cali Dirigió la banda sinfónica del baile Y en la actualidad Se desempeña como docente De la escuela virtual de armonía Arreglos y contrapuntos Maestro Muchas gracias Realmente me siento muy emocionado No pensaba que me iba a llamar de primero Pero es el orden alfabético que nos diga Quiero saludar a todos mis amigos Y no amigos Que hace mucho tiempo nos veían Por favor, un aplauso para ustedes Con los veteranos del Caribe Con Pancho Torres ¿Cómo está mi hermano? Los veteranos del Caribe Grupo Clase, etc. Ha participado en muchísimas grabaciones Y en muchísimos programas de televisión No No Pero es el orden alfabético No Pero es el orden alfabético Por acá Los Carines, Pancho Torres, etc. Ha participado en muchísimas grabaciones musicales y he reconocido por ser un excelente copista Copista quiero decir en el sentido de las copias No, de las copias Agustín Rodríguez, ahora Buenas noches y muy agradecido por esta atención que hacen acá en la Universidad de San Tomás Agradecido también a todos los compañeros de acá A los músicos de estos peruanos que se tienen Como si fueran colombianos Agradecido a ustedes Entre música andina colombiana, tropical y romántica Unas 300 obras aproximadamente De sus ejemplos se recuerdan La Señora y Así es el Amor, entre otros, ha integrado Grupos como el trío Calle Arriba, Puerdas y Maderas Voces y Canción y la Música Rado, Canta Colombia Maestro Alfonso Porzano Muchas gracias, muy buenas noches para todos Ese abrazo cordial y de corazón A todos ustedes, a todos mis colegas A todos los que el Señor nos dio la bendición con el talento para ser patria Maestro Manuel Rodríguez, muchas gracias Recibo a usted de corazón Y me atrevo a decirlo De parte de nuestra Sociedad de Actores y Compositoras de Colombia Saico Una felicitación y un abrazo grande por su labor para todos nosotros Muchas gracias A todos los que el Señor nos dio la bendición con el talento para ser patria